Jessica Bob, Daniela Bermúdez, Daniela Bermúdez, Jessica Bob, ¿por quién empiezo? Bueno, por la veterana en el boxeo al menos. ¿Cómo estás Jessica? Bienvenida a la pantalla de boxeo de primera. Bueno, buenas noches Silvana, estás muy linda. Así que, bueno, nada, acá estamos. Ya en minutos salimos a pelear, así que con muchas ganas de ser campeona mosca. Muy feliz porque se haya dado esta pelea con Daniela, así que, bueno, feliz porque toda la gente que me está mirando está ahí atenta y todos querían esta pelea. Así que, ¿qué más puedo decir? Creo que se hizo acá en Río Grande y gracias a mis publicidades y todos mis sponsors, mi familia, los que están en casa y mi equipo, me llenan de orgullo para poder estar hoy acá. Tuviste mucha participación y opinión de que Daniela Bermúdez sea esta noche tu rival. ¿Por qué darle la chance otra vez? Porque yo quiero, ya te dije, siempre pelear con las mejores, la tengo como una buena boxeadora y una gran peleadora, Daniela, la admiro mucho. Así que, bueno, ¿qué más? O sea, en mi categoría no tengo nada. Así que se dio esta posibilidad, este título mosca vacante. Y, bueno, la primer candidata era Daniela, así que hizo su sacrificio para bajar y estar peleando con nosotros. Así que, bueno, es una oportunidad para ella también, que siempre que peleó conmigo fue un ante y un después. Esta noche también va a tener la oportunidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo la ves ahora como campeona del mundo también? Después de aquella oportunidad en la cual ganaste, era su novena pelea, pero saliste victoriosa. ¿Qué le encontrás ahora de positivo, Daniela Bermúdez? Sí, creció como todas, ¿viste? Que siempre se nos da la posibilidad y vamos creciendo a raíz de que se nos salen las peleas y que vamos intentando crecer en cada pelea. Sigue siendo la misma boxeadora fuerte y, bueno, obviamente que boxísticamente siempre tiene algo y esta noche espero que le sirva para ganarme porque yo estoy muy bien, ¿no? Reina de la categoría Mini Mosca en la Asociación Mundial de Boxeo, en la Organización Mundial de Boxeo y acá la Reina Super Mosca de la OMB. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a la pantalla de Tice Sports. Hola, buenas noches. Bueno, acá tranquila, esperando ya los momentos para ir a pelear, si Dios quiere, con mucha fe y con mi familia que me están apoyando, mi hermana que me está admirando, mi mamá, todo. Así que con todo estamos, si Dios quiere, para traer título. Hubo un progreso, me imagino, de la pelea en 2011, en Junín de Mendoza, donde perdiste, pero creo que hiciste una bisagra en esa presentación. Después te convertiste en otra boxeadora, por lo menos fuiste protagonista en las veladas de boxeo de primera y te coronaste varias veces campeona del mundo. ¿Qué boxeadora sos esta noche? Bueno, eso estamos acá practicando con mi papá, si Dios quiere, y a trabajar bien todo lo que hicimos en el gimnasio y la pelea que hicimos con ella fue una gran pelea, ahora va a ser otra gran pelea, porque yo también estoy bien entrenada como ella, así que si Dios quiere, yo estoy bien. Me imagino que esa pelea sirve como crecimiento, ¿qué hay que cambiar? No, ahí estuvimos mirando unas cositas y ahí estuvimos cambiando un par de cositas, así que... No lo vas a compartir con nosotros, me imagino, porque además está Jessica escuchando. No, yo estaba mirando con mi papá y mi familia que me están apoyando, con toda la gente que me apoya en el Facebook, en todo lado, allá en Santa Fe, Villanueva, Galve, Rosario, toda la Argentina completa, así que va a ser una gran pelea. ¿La altura es una ventaja? Creo que sí, sí, sí. Nosotros estamos preparados para todo, así... Estamos bien entrenados. Jessica, ¿la altura para vos es una desventaja? No, no, para nada, me he entrenado para boxeadora como Daniela Alta y siempre me complicaban las más chiquitas que más las altas, así que no creo que nada, estoy en buenas condiciones para que no falte nada esta noche y creo que llegamos en un buen estado en mi carrera, ¿no? Bueno, no sé si alguno se atreve a dar algún pronóstico. Daniela. Yo no, allá arriba del rinzo ve las cosas. ¿Bop? Yo voy a dejar todo para Argentina, para mi gente, que me apoye, me alienta para llevarme ese título mosca y ir por Susi Ketikian. Uno de los mejores duelos de damas del boxeo nacional, a minutos en la pantalla de Tays Sports. Hacemos una breve pausa y empieza toda la opción en boxeo de primero. Saludamos a la banderada y la despedimos con un fuerte aplauso para ir poniendo en clima del combate estelar de la noche. Señoras, señores, estamos en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, desde la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina, para todo el país y América, a través de la pantalla de Tays Sports, en una realización internacional de OR Promotions. El combate pone en juego la corona vacante mundial en la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo. A 10 rounds se enfrentan en el Rincón Rojo de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, residente en Rosario, con un peso de 50 kilos, 800, 5, 0, 800. Ex campeona mundial en la categoría mosca y gallo AMB. Señoras, señores, Daniela Romina Hermúdez. Y en el Rincón Azul de Huilde, en la provincia de Buenos Aires, con un peso de 50 kilos, 5, 0, la actual campeona mini mosca, AMB, OMB. Señoras, señores, Jessica Yolanda Mor. Árbitro del combate, el señor Mario González, jueces, Juan Carlos Palmieri, Javier Geido, Hugo Turbil, supervisor designado por la OMB para este combate, el señor Jorge Molina, combate a 10 rounds, está en juego la corona vacante mundial mosca, OMB. Mario González, el árbitro de la pelea, título del mundo en juego, OMB. Hermúdez, buenas noches, ya hablamos en el vestuario, está todo claro, son dos campeones del mundo, vamos a tener mucho cuidado con los cabezazos y los golpes bajos, no quiero ningún tipo de infracciones, esperamos la campana, se saludan suavemente, mucha suerte para las dos. Una de las mejores peleas que se puede ofrecer en el ámbito de boxeo femenino argentino, con dos muy buenas campeones del mundo, que lo han demostrado a través de su carrera, más extensa, más larga, la de Jessica Bopp, pero no por ser más breve, también exitosa la de Daniela Bermúdez. Atención a un dato, Walter, Juan Carlos Palmieri fue juez en la pelea número 1, y vio ganar a Bopp 100 a 90, esta vez también va a fallar el combate. Estamos en pelea, primer asalto, toda de blanco Jessica Bopp, más alta, más espigada, más lungilínea, la chica del gobernador Gálvez, la bonita, Daniela Bermúdez, salió para mandar Jessica Bopp, con mucha movilidad Bermúdez. Más parada ahora, seguramente va a hacer valer su alcance de brazos, su mayor recorrido, Daniela Bermúdez, y lo está haciendo, manejando el chap de mano izquierda. Tendrá que trabajar mucho, ser muy inteligente Jessica Bopp, achicar la distancia, meterse adentro, mover la cintura, cabecear. Por lo menos, en la previa, es lo que vilumbramos. Estadio totalmente en silencio, recién estaba en plena evolución, que tenéis cuidado con el choque de la cabeza, como recién. Yo pensé que iba a salir más decidida Daniela Bermúdez, teniendo en cuenta lo que había hecho en la pelea anterior. Es una boxeadora que está acostumbrada también a trabajar de contragolpe. Va buscando y llegando, crece, ya está de mano izquierda ahora. Hasta ahora no hay dominio mental de ninguna por sobre la otra. Diría que hay mucho respeto, después de lo que ofrecieron en el 2011. Se conocen, cross de mano izquierda, llegó el cuerpo por parte de Bermúdez de contra. Se la ve veloz a la Tuti. Pelea de elaboración. De mucho pensamiento ataca. En 1-2 en los últimos 10 segundos, y el cambio de golpes, primero del primer asalto. Salió rápido de la zona de fuego, Bob. Buen movimiento de piernas para desplazarse. Se va la vuelta, se va, se va, sin golpes. Suena la campana. Final del primer asalto. Momento de descanso. Ya venimos, espérenos. Continuamos con boxeo de primera. Título del mundo en juego. Acá se falla el round entero, punto entero. 10 para Bob, 9 para Bermúdez. Que estuvo más práctica. Y conectó muy buenos golpes cuando finalizaba la vuelta. Segunda voz en la voz de Walter Nelson. Trabajamos, suelta, suelta a las dos, suelta. Está muy expectante Daniela Bermúdez, muy a la espera. Y se la deja trabajar a Jessica Bob. La va a anticipar. No encontró todavía la medida ni la distancia, a pesar de su altura, Bermúdez. Que falla con esa derecha. Está muy rápida, muy veloz. Cruza la derecha Bob y otra derecha más de Bob. Llegó bien Jessica. Buenos pasos laterales y descargando la salida de esos pasos laterales. Bermúdez recién llegó con esas dos derechas. Le cuesta encontrar la distancia a Bermúdez. Un planteo hasta acá táctico y estratégico muy inteligente por parte de la campeona mundial mini Mosca. Bob está haciendo lo que está acostumbrada a hacer. Y entiendo que Bermúdez no sabe si trabajar de contra o ir a atacarla. Por eso decíamos, está indecisa en lo que entra a la distancia. Se le mueve mucho a Bob. Está ganando tácticamente y estratégicamente la pelea. Y por qué no decirlo psicológicamente. Cursando bien esa derecha. Anticipando y llegando Bob. Otra vez. Pega y sale Jessica. Jessica. El chef de mano izquierda de Jessica Bopa ahora. Está ganando claramente la vuelta. Ha entrado en una indecisión. Dariela Bermúdez. La supera en velocidad claramente. Dijimos que estábamos muy veloz cuando arrancó la pelea. Y lo está demostrando. Otra derecha más. Cruza bien Bob esa derecha. En 4 a 5 oportunidades en esta vuelta ha llegado. Está rápida, veloz. Termina el segundo round. La pausa. Ya venimos. Estamos de regreso. 10 para Bob. 9 para Bermúdez. 20-18. Ya le tomó el tiempo y la distancia. Se empieza a florear. Suelta, suelta las dos. La chiquitita. Veremos cómo resuelve el tema de la velocidad de Bob. La salida. Está nerviosa Daniela Bermúdez. Pregunta de ese nerviosismo recién pegó. El llamado de apretencia del árbitro. Cuando se habían separado. Izquierdo en recto por parte de Bob. Cruza bien y llega con la derecha. Ahora cruzada. Este nerviosismo, esta incertidumbre, Bob lo evidencia. Así llegó con esa derecha ahora Daniela Bermúdez. Primer golpe efectivo de la pelea. Atención al ojo derecho de Bob. Debajo en el párpado. Cruzó bien esa derecha recién Bermúdez. Que ahora empieza a acechar. A perseguir y a presionar a Bob. Cuando Bob es la que sale con esa derecha cruzada otra vez. Están en la media distancia. Ya no piensa. Ya persigue y presiona a Daniela Bermúdez. Dejó las dudas de lado. Aún con imperfecciones y en el desorden ataque. Y llega con ese gancho de mano izquierda. La hace saludar con la izquierda a Bob ahora. Sobre la cabeza. El plan de pelea va a ser este. Y no se va a apartar nunca Jessica Bob. A no ser que tenga algo distinto y diferente. Que la haga tropezar Daniela Bermúdez. Se empieza a agigantar mentalmente Jessica Bob. Trabajamos suerte. Se empieza a disfrutar la pelea. Vamos a ver si Bermúdez sabe salir de ese juego mental que le provoca. La velocidad juega un papel fundamental en la pelea. De piernas y de brazos. En los rectos y en la salida como lo hace Bob ahora. Con derecha y con izquierda. Qué buen trabajo de la campeona mundial Minibosca. Excelente hasta acá les diría. Suelta las dos. No le encuentra la vuelta a Daniela Bermúdez. Se va la vuelta. Se va, se va. Con el dominio otra vez de Jessica Bob. Suena la campana. Boxeadoras a las esquinas. El público que aplaude. Y nosotros. Volvemos después de la pausa. 10-9 para Bob. Bob 30-27. Ya estamos en la cuarta vuelta, Walter. Cuarto round. Marcó clara diferencia en las tres primeras vueltas Jessica Bob. Veremos si puede torcer la historia. Si puede cambiarla Daniela Bermúdez. Que si uno empieza a comparar con la pelea anterior. Podemos decir que está desconocida. Y antes no tenía presión. Quizás la presión de pelear por un título mundial siendo campeona del mundo. Con otra campeona del mundo. Fue una pelea áspera la que propuso Daniela Bermúdez aquella vez. Acá está Jessica Bob que sale golpeando con el recto de mano derecha. Gobierna en las piernas de Bob la pelea. Llegó bien ahora con la mano izquierda Bermúdez. Y golpea abajo ahora para quitarle traslación. Y se prende Jessica Bob. Y si se prende le puede ir mal. Sueltas. Allí es donde inventa Daniela Bermúdez. Y es donde le gusta trabajar también. Sin embargo, colo de mano izquierda ahora de Bob para anticipar. Y derecha por adentro. Sabe que para colocar su mano va a tener que recibir golpes. Es el negocio. Está levantando temperatura la pelea. Ha reaccionado a Bermúdez que llega con el jab de mano izquierda. Tendrá que buscar el cuerpo a Chicar y buscar el cuerpo a Jessica Bob. Puede ser un buen motivo para que no se entrena de tanto. No sea tan rápida. Suelta, suelta. Acá en la fricción. Suelta, dice el árbitro. Paso atrás. Enérgico el llamado. El paso atrás. Buscó abajo Jessica Bob. Falla con la derecha. Y llega con el 1-2 otra vez Jessica Bob. Que empieza a tomar otra vez la rienda de la pelea. Lindo ascendente de mano derecha de Bob. No la puede encontrar Bermúdez. A esta altura de la pelea para Bermúdez. Que agarra no pega. Suelta a las dos. Suelta a las dos. Paso atrás. Los desplazamientos con mucha rapidez. La entrada y salida para golpear. Se va la vuelta. Se va el cuarto round. Buena derecha de Jessica Bob en el 1-2. Suena la campana final del cuarto round. Nueva pausa. Y todo sigue siendo de la Tusti. Continuamos desde Río Grande. 10 para Bob. 9 para Bermúdez. 40-36. Último asalto de la primera mitad del combate. Quinto round de la pelea. Es todo de Jessica Bob hasta acá. Trabajamos suelta. No atrevo a decirles que hasta el momento le ha dado una lección de boxeo en las cuatro primeras vueltas. Además de la velocidad le pone a Magues. golpes sólidos. Sincroniza bien, sincroniza bien los movimientos de pierna y brazos y llega primero Bob. Como recién con esa izquierda en Jap. Y ahora la izquierda abajo. Buscó abajo Daniela Bermúdez. Otra vez trabajando Bob. Otra vez trabajando Bob. En la marra ahora. Le pide más actividad. Que presione desde el rincón a Bermúdez. Se desesperan. Dándole indicaciones. Todas las luces encendidas tiene Jessica Bob hasta acá. Se ha parado por un instante ahora el cabeceo, la cintura. Y nuevamente marrando a Bermúdez. Ahora le deja el protagonismo a Bermúdez. Y le cuesta asumirlo. Llegó con derecha Bob. 20 segundos finales del quinto round. Y otra vez Bob con esa derecha. La derecha cruzada. En repetición. Ha sido un martirio para Daniela Bermúdez. Ya que arrancó la pelea. Fallando mucho Bermúdez. Buen trabajo defensivo de Jessica Bob. Se va la vuelta. Se va con el ataque de Bermúdez. Con la derecha de Jessica Bob. Sin golpes ahora. Van a quedar amarrar. Suena la campana. Final del quinto round. ¿Y? ¿Cómo la tenés ahora? 10 para Bob. 9 para Bermúdez. 50. 45. Hasta acá fue todo de Jessica Bob. La campeona mini mosca en dos organismos. A quien vemos en pantalla. Tiene debajo del ojo derecho una marca. Producto de uno de los mejores golpes de Bermúdez. Ahí veíamos la tarjeta de boxeo de primera. Y esta es la campeona super mosca. Se nota la diferencia de velocidad. ¿Y por qué una reina en una división y la otra en dos categorías más arriba? Mucha velocidad, mucha precisión por parte de la boxeadora de Wilde esta noche en Río Grande, Tierra del Fuego. Le está poniendo cambio de ritmo a Magues variantes a la hora de atacar y hasta ahora es dueño de la pelea. Veamos qué sucede en la segunda etapa. Sexto round de la pelea, mi saludo, muy cariñoso, muy cálido para el Cholo Juez, mi amigo de Chacabuco que está saliendo de una operación muy delicada y se va a recuperar seguramente. Abrazo grande Cholito. Estamos en el sexto round de la pelea. El sábado estamos en el Sedén de Caseros número 2. Informo a la familia Tedesco. César Cuenca en pelea eliminatoria mundialista, súper ligero. Bermúdez compra todos los amagues también. Va a enfrentar a Albert Mensá. De gana. Por fin le llega la chance a César Cuenca. Perdón. La mente buscada. Ya tuvo una chance eliminatoria frente al Pollo de Jesús en Caseros. Pero tardó muchísimo tiempo más. Por lo menos de ganar tener la oportunidad de pelea por el título mundial. Pero la ganó la eliminatoria. Sí, pero ¿y el título? Por eso. Esta es otra eliminatoria. Bueno, que se termine de una vez. Y Lemon Peterson es el campeón mundial allí de la FIP. Estamos en el sexto round. Y busca Bermúdez. Cruzó bien la derecha. Habitante del centro de la reina. Suelta la dos, suelta. Suelta la dos, suelta. Suelta la dos, dice el árbitro. Hasta acá ha pasado prácticamente inadvertido el árbitro de la pelea. Bermúdez tiene que embargar la cancha. Llegó bien Bermúdez. Empezó a tirar y llegó sobre la cara con golpe recto. Responde Jessica por adentro con la derecha. Bermúdez, levanta con la perca de mano izquierda Bermúdez. En la medida que Jessica Bob se quede, no trabaja en sus piernas. No digo que va a correr peligro, pero no la va a pasar bien. Busca con la derecha en cuerpo Jessica Bob. Trabajamos suelta, trabajamos suelta la dos, suelta la dos. Viene el árbitro que trabaja en suelta, se están amarradas. Brazos entrelazados. La izquierda de Jessica Bob para marcar la distancia y el territorio. Bob se hace fuerte en la media distancia. Quizás en la corta, porque no tenga ángulo, le cueste más. Y sea una buena distancia para Dermúdez, de probar ahí. Para tenerla bien de cerca. Le ganan los anticipos Jessica Bob cuando está finalizando la vuelta. Va a sonar la campana, sin golpes ahora. Suena la campana, final de una nueva vuelta en Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego. Estamos con Jessica Bob, estamos con Daniela Bermúdez. Y estamos con la tarjeta y el análisis de Silvana Garcetti. 10 para Bermúdez, 9 para Bob. 59-55, la tarjeta de boxeo de primera. El primer asalto que gana la boxeadora de Villa, Gobernador Galvez. Que le empezó a poner un poco de pimienta a sus golpes. Y afilar la mira hacia donde ejecutar los envíos. Esta es Jessica Bob, que hasta la quinta vuelta había dominado ampliamente. Por velocidad, por boxeo. Y en este asalto encontró un poco de claridad la bonita Daniela Bermúdez. Y además, como lo marcaba anteriormente, tiene que ensuciar el terreno, embarrar la cancha. Hacer la pelea un poco más sucia. Imponer su estilo. Ahí está nuestro concepto. Primera vuelta para Bermúdez. Perdón. Séptima vuelta. Walter Nelson. Séptimo round. Pantalla gigante en Chacras de Ushuaia. Social Sport. En toda la República Argentina con boxeo de primera. Salió con todo Daniela Bermúdez. Y acepta el cambio de golpes. Y llega con derecha y con izquierda. Suelta las dos. Eso no le conviene. Porque en la primera parte de la pelea es una pelea inteligente. La mandaron desde el rincón a través de Juancito Ledema y todo su cuerpo técnico. Para trabajar desde afuera con velocidad. En la medida que se para y acepta el cambio de golpes, allí se siente mejor Daniela Bermúdez. Que llega bien con ese 1-2. La persecución de Bermúdez. Otra vez con derecha. Con izquierda. Todos los golpes llegaron sobre la cara de Bob. Será el tiempo de Daniela Bermúdez. Primera parte fue para Bob. Suelta las dos. Suelta las dos. Me cruzó muy bien la izquierda Bermúdez. Parece cambiar de timón la pelea. Veremos si tiene un giro. Sin embargo es Bob el que sale pegando con la derecha y con la izquierda. Y otra derecha cruzada para cerrar. Buena izquierda de Bob. Mejores golpes de factura de Daniela Bermúdez. Aunque va el cambio de golpe de Daniela Bermúdez. Por lo menos en este segmento del séptimo round. Es buena la pelea. Suelta las dos. Es buena y creció la actividad de Bermúdez. Por eso es que se abre otra alternativa en el combate. Ya no hay la. Suelta, trabajamos suelta. Ya no está la exhibición de las cuatro puertas. Suelta las dos atrás. De Jessica Bob. Que trabajó frente a una nerviosa indecisa. Daniela Bermúdez. Marcando la diferencia. Y llega con el 1-2 otra vez Jessica Bob. Con izquierda y con derecha Bermúdez. Responde por avento también. Suelta las dos. Suelta las dos. Paso atrás. Ya se intensa la pelea. En el reparto de los golpes. Alternativas cambiantes ahora tenemos. Es otra pelea ahora. La que propone y la que quiere Daniela Bermúdez. Ya no bailotea tanto. Y se planta Jessica Bob. Y llega con clube de mano izquierda. Y en ese terreno también ahora está mejor la Tuti. Aunque es áspera y dura. Daniela Bermúdez en su llegada. Suelta las dos. Suelta las dos. Epa. Se le enganchó el guante en el pelo de Jessica Bob. Ahí se lo sacaron. Solaba justo la campana. Final del séptimo round. ¿Qué pasó? 10 para Bermúdez. 9 para Bob. Se le enganchó el micrófono del árbitro. En el pelo. Ahí se acabó. Increíble. 65 para Bermúdez. 68 para Jessica Bob. Segunda vuelta ganada por parte de Daniela Bermúdez. Que también se vuelve a imponer en el estilo. Quizás castigando más. No por mayor cantidad de golpes conectados. Sino porque le hicieron más daños. De aquel daño que recibió. Eso no se evalúa por la cantidad de golpes. Sino por la potencia. Por el calibre que tienen los golpes. Nuestro saludo afectuoso a la gente de Villa Olivero. En Berazategui. Permanentemente con moción de primera. Informa a uno de los jurados. El señor Palmieri. Se la tiene que llevar por delante. Bermúdez a Bob. Como ven en esta escena. Sin dejarla respirar. Y cortándole. El cuadrilatro. Vuelta número 8. Vuelta número 8. Hay ventaja para Jessica Bob. Pero no está dicha la última palabra. Todavía falta mucho. Trabajamos suelta. Exacto. Suelta las dos ahí. Suelta las dos. Se enoja el árbitro. Porque no se separan. El primer llamado de atención de González. Trabajó bien por adentro con los golpes curvos. Los golpes ascendentes. Bermúdez. En el arranque del octavo round. Va el cambio de golpe Jessica Bob. Y ese es el juego de Dariela Bermúdez. Indudablemente. ¿No? Y desconocida. Break paso atrás las dos. Daniela Bermúdez llegó bien Bob. ¿Cuántos golpes hacen falta para equiparar a un gran golpe de poder? Busca Bermúdez. Quería cruzar a la derecha. Es más fuerte. Más potente Bermúdez. Está claro eso. Por eso el plan de pelea de Jessica Bob es otro. Aunque su sangre y su temperamento hagan que se plante para cambiar golpes. Buena condición aeróbica de las dos. Para sostener un ritmo de pelea intenso como el que estamos viendo. Se cruzaron las dos izquierdas. Más sólida fue la de Jessica Bob que tiene marcado su pómulo derecho. Derecha de Bermúdez. Suelta las dos. Mira su rincón Bermúdez. Buscando alguna explicación, algún consejo, alguna directiva. Se va al octavo round. No, Bermúdez no. Amarrada las dos. Va a sonar la campana. No hay golpe. Final del octavo round. ¿Y qué dice la tarjeta de boxeo de primera, estimada y queridísima Silvana? 10 para Bermúdez, 9 para Bob. Bob, 77, 75. Dos puntos la diferencia para Jessica Bob. Cuando quedan dos asaltos. Recordemos, las damas combaten dos minutos por uno de descanso. Se achicó el margen. Uno, dos. Se le enganchó a la cosa, ¿viste? Tres izquierdas de Jessica Bob. Intentando mantener la distancia y lo consiguió, porque después la derecha de Bermúdez quedaba en el aire. Las imágenes de Fernando Rodríguez, nuestro director. Las que eligió para compartir con todos ustedes. Estamos desde Río Grande, Tierra del Fuego. Me vienen a mirar la tarjeta. Hay mucha gente acá chusmeando la tarjeta. Novena vuelta. Novena y penúltimo round. Buena bufandita tengo, ¿eh? Novena y penúltimo round de la pelea. Hay ventajas para Jessica Bob. Achicó Daniela Bermúdez en una tarjeta de Silvana Carcetti. En el cambio de golpe dijimos. Trabajamos suelta, suelta la dos, suelta la dos, suelta. Allí está mejor Bermúdez. Suelta. En el planteo táctico y estratégico con velocidad de piernas entrando y saliendo. Marcó la diferencia de Jessica Bob. Suelta, suelta. La expectativa que crearon con tres lados. Teniendo en cuenta las buenas carreras que tienen hasta acá. En la primera ganó Jessica Bob, recordamos en el 2011. Suelta, suelta la dos, suelta. Estarán haciendo un clásico del boxeo femenino. ¿Por qué no? Derecha de Bob. Izquierda de Daniela Bermúdez para responderse. Cruzaron muy fuerte las dos. Y llegaron claramente. Las dos tienen la cara marcada. Producto de la intensa pelea que están realizando. Trabajamos suelta, trabajamos suelta. Amarra Bermúdez. Se para el árbitro. Levanta con la perca de mano derecha Jessica Bob. Y de izquierda arriba. Y otra izquierda más el jab. Responde sin embargo con golpes rectos ahora Daniela Bermúdez. Otra derecha más de Bermúdez. Sube en la cara de Jessica Bob. No ha venido el penúltimo round de la pelea. No ha decaído nunca en intensidad. Se cruzaron con jab de mano izquierda. Suelta la dos, suelta la dos. Muy buena elaboración por parte de las dos. En las descargas. Asalto parejo, Walter. En el recorrido de los golpes. Se está inflamando el pómulo derecho de Jessica Bob. Está muy colorada la cara de Daniela Bermúdez. El 1-2 de Bob. El 1-2 de Bermúdez para responder. Otra izquierda más ahora por adentro de Jessica Bob. Muy buen asalto. Ya está bien, suelta, sin pegarse. 10 segundos finales. Marca el tiekeeper. La izquierda otra vez de la Tutti. Está agarrada, va a sonar la campana. Y antes de ingresar en el décimo y último round. Se le va a la carceta y que piensa, analiza. Y dice, te quiero ver, ¿eh? 10 para... 10 para Bob. 9 para Bermúdez. ¿Qué me pasa, pregunta? Está todo el mundo revisando la tarjeta. Último, no muestro. 87, 84. ¿Qué pasa, pedazo? Estaba observando atentamente. Último round, mucha suerte. Tres puntos de diferencia para Jessica Bob. Entendiendo que fue más astuta. Eligió bien cómo golpear, qué golpes lanzar. Y en el contragolpe hizo mejor las cosas. En una vuelta muy pareja. Muy pareja. Último round. Décimo y último round. Y forma Fabián Escalada que le manda felicitaciones a Elias González que ganó por Rocao y en la FAP. En el primer round. Está comiendo con Gallo y con García. En el salteño. ¿Qué tal? Décimo y último round. Desde Río Grande, Río Gallegos y para todo el país como yo de primera salió con todo a Daniela Bermúdez. Quizás sabiendo su rincón, que está abajo en la tarjeta. Vuelve a su ritmo inicial Jessica Bob. Suelta, suelta. Oblidad de piernas. No es ponerse. Ese ritmo tendría que haberlo sostenido en los otros asaltos. No sé por qué se prendió. Y lo que pasa es que a veces, como te dije, en el desarrollo y en el relato, es muy temperamental y sanguínea. Le gusta pelear. Le gusta la guerra también a Bob. Que acá llega con ese 1-2. Y otra derecha más sobre la cara de Bermúdez. Otra derecha más ahora de Bob. Quiere castigar por dentro Bermúdez y no puede. Está amarrada, trabaja bien el cuerpo de Bermúdez. Acciones poco claras ahora. En el décimo y último round. Amagando ahora Jessica Bob. Suelta, trabajamos, suelta. Otra vez. Trabajamos, suelta, suelta, suelta. Aparece el cansancio en las dos. Suelta, 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 suelta. Las acciones no son tan claras como las vueltas anteriores. Suelta, pasa atrás. El paso atrás, dice el árbitro. Cruza la derecha y luego el gol de mano izquierda Jessica Bob. Es todo de la Tuti, ¿eh? Dentro del desorden también manda la Tuti en esta vuelta. Trabajamos, suelta. Se está yendo la pelea. Van al cambio de golpes. Por adentro buscando ahora a Daniela Bermúdez. La Tuti con golpes ascendentes. Quedan otra vez amarradas. Espontáneamente van a aparecer los aplausos de la Popular. Van a llegar al Rinsai. Y se van a abrazar con la voz. Vamos, vamos, vamos. Han hecho una muy buena pelea. Respondiendo a la expectativa que se había creado por este título mundial Mosca de la OMB. 10 segundos finales. Seguramente la Tuti Bob se va a quedar con el título mundial Mosca. Veremos cuál resigna después. Suena la campana. Final de la pelea entre Jessica Bob y Daniela Bermúdez. Señoras y señores, antes del fallo de los curados. La tarjeta de boxeo de primera tiene estos números. 10 para Daniela Bermúdez. 9 para Jessica Bob. 96-94 la tarjeta de boxeo de primera. Entendiendo que Jessica Bob se quedó con la victoria. Dos puntos de diferencia. Y además, en la lectura general del combate, fue más inteligente. Sobre todo porque dominó la primera parte estratégicamente e impuso su velocidad. Después se prendió a intercambiar golpes. Y no fue negocio para ella porque ahí creció en poderío Daniela Bermúdez. Y es cuando pudo empezar a conectar sus golpes. Su poder, su potencia. Y empezó a ensuciar la pelea también. A tirarle toda la carrocería encima a esta chiquita Jessica Bob. 96 para Jessica Bob. 94 para Daniela Bermúdez. Entiendo que es una apreciación justa, claro. Lo entiendo porque la fallé yo. Y siempre intentamos la máxima concentración a la hora de analizar las peleas. Y sobre todo cuando son títulos del mundo. Cuando hay cosas en juego. Siempre amparándonos con nuestra lealtad, con lo que vemos y con lo que apreciamos. Estas son las mejores imágenes de la última vuelta entre Bob y Bermúdez. Que ambas festejaron cuando sonó el último tenido. Los cinco primeros ron de Jessica Bob, la verdad, ahora más en frío, más tranquilo. Es para mostrárselo a las chicas que practican boxeo. Fue una verdadera lección de boxeo. Práctico, efectivo, contundente. Buen trabajo de piernas, buena llegada. Logrando siempre el sentido del tiempo y la distancia. Claro, pero además tiene talento para eso. Bueno, pero tenés talento, pero hay que hacerlo. Viste, vos tenés mucho talento porque te tiene que salir cuando lo haces. A veces sale, a veces no. Esta vez le salió perfecto. O sea, hizo un plan de pelea muy inteligente. Teniendo en cuenta que es más grande, que es áspera. Y que la pelea anterior la hizo sufrir. Porque se prendió desde el arranque. Esta vez hizo un plan de pelea totalmente distinto. Diferente que sorprendió a Daniela Bermúdez. Que no, estaba sorprendida, dudó y tardó mucho en reaccionar. O darse cuenta que el ritmo de pelea que ella quería imponer no se podía. Daniel Santibáñez, para despejarnos todas las dudas. Fallo de esta pelea. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 92 puntos para Bermúdez. 98 para Bob. Ganadora Bob. Tarjeta del señor Hugo Turbil. 93 puntos para Bermúdez. 97 puntos para Bob. Ganadora Bob. Tarjeta del señor Javier Jaido. 93 puntos para Bermúdez. 97 puntos para Bob. Ganadora por puntos y fallo unánime. Nueva campeona mundial mosca de la OMB. Jessica Yolanda Bob. Ha ganado por puntos. Con total y absoluta claridad. Más allá que el rincón de Bermúdez no lo acepte. Les recomiendo que vean la pelea mucho más tranquilo y sereno. Si se van a dar cuenta. Que no hubo ningún tipo de dudas por la victoria de Jessica Bob. Ganó claramente la pelea. Nada para discutir. Y es nueva campeona del mundo de la categoría mosca. Versión organización mundial de boxeo. Y ahora tendrá que decidir con qué título se queda. Si el mini mosca o el mosca. Dariela Bermúdez sigue reinando en la categoría super mosca. Y obtuvo la victoria número 27 como boxeadora profesional. El bicampeonato en la división mosca. En la organización mundial de boxeo. Por lo realizado en la totalidad de la pelea. Pero sobre todo por lo que hizo en las 5 primeras vueltas. Es que Bermúdez no tiene que quejarse. Porque estuvieron ausentes. Estratégicamente. A ver. ¿Está Martín con Bob? Dale Martín. Sí. Bueno. Para que escuche toda la gente. No solo en Ticeport. Sino también en el escenario. Acá está la campeona. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Río Grande. Gracias. Gracias. No tengo más que agradecimiento a ustedes. Sé que les costó mucho estar acá. Gracias a Morán Producciones. A mi representante. Estoy muy emocionada. Gracias. La verdad que feliz. Feliz porque se me están cumpliendo los sueños. Y quiero que salgas a pelear con la alemana. Porque te juro, Río Grande, que le voy a romper la cabeza. Sí. Tuti, sea un poco más tranquila. Sabiendo que yo es la nueva campeona de esta categoría. Los primeros cuatro asaltos fue paseo. Después se complicó. Sí, porque tiene dos categorías más, chicos. O sea, el esfuerzo fue doble. Fue triple. No sé. Ella es muy fuerte. Era sabido. Y yo necesitaba esta pelea. Me forcé. Traté de subir de categoría lo más que podía. Pero, bueno, más que 50 no pude dar. Gracias. Yo también. ¿Con cuál título te vas a quedar? Porque ahora depende de tu elección. Mirá, eso lo maneja mi representante. Ustedes saben muy bien que yo quiero la categoría Mosca porque quiero pelear con Susi Kentiquian. Voy a ver si me puedo quedar en esta para que se dé esa pelea. O voy a bajar, igual voy a seguir intentando. Eso lo va a manejar Rivero. Pero sé que estoy preparada para las grandes. Y hoy lo demostré, ¿no? ¿Tu sueño es pelear en Alemania con Susi o traerla a la Argentina? En Alemania, acá, donde sea. No tengo problema. ¡En río grande! ¡Vamos! ¿Te molestó que el rincón de Bermúdez por ahí no reconociera la derrota? ¿Te molestó que el rincón de Bermúdez no reconociera la derrota? En serio, es lamentable para ellos porque no crecen. Bueno, felicitaciones, ¿eh? No, gracias. Dejamos agradecer a mi familia que me está mirando, a mi mamá que te amo con toda mi alma. Gracias por todas las veces por mí, a mis asfixiantes, a la gente que me viste, a los guantes corti, a Unasáen, a Tilra, a Municipalidad Avellaneda, a Pulver, a todo lo que hace un esfuerzo grande, a toda Avellaneda, a mi equipo que está conmigo siempre, a los periodistas, a todos. ¡En río grande nuevamente! Un poco de maquillaje y disfrutar la noche. Sí, lo de esto lo de menos, el esfuerzo fue grande. Gracias, mucha suerte. La campeona por nosotros, Jessica Bob. Jessica Bob en la nota con Martín Perazo y hay una buena noticia para el boxeo argentino. En su reaparición ganó Matisse. Cayó dos veces, dos veces cayó John Molina y finalmente Matisse ganó en Carlsons, California. Knockout técnico, undécimo round. Buena noticia. Frente a John Molina, la buena nueva del boxeo nacional y el reencuentro con la victoria de Lucas Matisse, ex campeón del mundo, súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Había caído en la segunda vuelta y estaba abajo en las tarjetas después de haber finalizado el cuarto salto, que es cuando recogen los números oficiales y los dicen a viva voz. Después volvió a caer y lo tiró dos veces a Molina, el árbitro detuvo el combate. Ganó Lucas Matisse, ganó Jessica Bob y nosotros con la galería de la gente, la efervescencia del público muy cálido de Río Grande que nos recibió, nos vamos a la pausa y continuamos en boxeo de primera. Hay una nueva campeona del mundo en la categoría Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo, la Tusti Jessica Bob.